una oportunidad más para compartir la palabra de dios y quiero hacerte una pregunta sabes cuándo fue el momento en que jesús se quedó sin nombre aparece en el evangelio de lucas ahí en el capítulo 2 pero quiero que en este momento puedas pensar un poco en eso que pareciera tan loco y tan raro que jesús se haya quedado sin nombre quizás puede ser un poco técnico pero nos va a ayudar a entender algo bien particular y que quiero que puedas también considerarlo de manera práctica para tu vida hay una película que se llama el cuento de navidad o el canto de navidad donde aparece ebenezer scrooge y el señor scrooge es muy conocido por ser alguien muy tacaño y él empieza a poco a poco a darse cuenta con estos fantasmas de la navidad de la situación el pasado el presente y el futuro y eso lo enfrenta a darse cuenta de que su vida estaba completamente arruinada pero hay algo que él no considera y me llama mucho la atención que charles dickens haya usado este nombre que es ebenezer ebenezer scrooge el señor scrooge se llamaba ebenezer ese es su nombre era su nombre y ebenezer significa la piedra de ayuda o la roca del socorro aparece en primera de samuel capítulo 7 versículo 12 este nombre ebenezer y se ocupa el concepto hasta aquí nos ayudó dios y qué interesante porque hoy día cuando pensamos en la roca de nuestro socorro es el señor jesucristo él es nuestra roca y qué interesante perder el norte de un nombre el sentido de un nombre así que quiero que en esta oportunidad que vamos a estudiar la palabra de dios puedas tener esto en mente y cuando fue el momento que jesús quedó sin nombre lo vamos a descubrir en este estudio que el señor hable a tu vida que no se ha dado la palabra de dios y que no se ha dado la palabra de dios Bueno, entremos en materia, ahí en Isaías capítulo 9, que es una porción bastante, bastante conocida. Vamos a estar leyendo, pero me gustaría hacer una pequeña oración antes de continuar con este estudio. Padre, que tú hables a nuestras vidas en este momento, por medio de tu palabra te lo pedimos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mira lo que dice ahí, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre. Y aquí comienza entonces a hablar de este concepto que queremos explicar esta mañana, acerca del nombre que recibe Jesús. Y dice, el principado sobre su hombro. Ya tenía en mente Dios el hecho de que Cristo iba a ser alguien especial, un príncipe. Pero más allá de un príncipe, alguien que tomaría un lugar preponderante en la historia humana. Y mira lo que dice después, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Y este niño que nos es nacido, que nos es dado hacia nosotros, para nosotros, es la persona del Señor Jesús. Pero quiero que ahora consideremos lo que menciona a continuación. Y se llamará su nombre. Y aquí nos encontramos con Admirable, Consejero, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Cinco nombres que recibe este niño. Y primero, Admirable. Jesús es llamado Admirable. Alguien que tú admiras, alguien que es maravilloso, alguien que te deja desconcertado. Admirable. Pero junto con Admirable, es llamado también como alguien que siempre tiene una palabra de sabiduría, una palabra que es un buen consejo, consejero. Alguien que puede guiar. Y también habla del Dios Fuerte. Jesús es llamado Dios Fuerte. Qué interesante como Él tiene la misma autoridad que Dios Padre, el Espíritu Santo, porque Jesús es Dios. Pero Él no es Dios solamente, sino que es llamado acá Dios Fuerte. Y podemos relacionarlo perfectamente con este Dios Todopoderoso, con este Dios Invencible, que es el Señor Jesús. Luego también es llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y pensaba esto, Jesús es el Hijo, pero también es llamado Padre Eterno. Y aquellos que nunca han podido disfrutar un Padre en esta tierra, Jesús se transforma en el Padre que necesitamos tú y yo, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él dijo después, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Y qué interesante que Él es llamado el Príncipe de Paz. Cinco nombres que son maravillosos en la persona del Señor Jesús. Podríamos quedarnos acá y dedicar el tiempo restante a hablar acerca de estos cinco nombres, pero quiero considerar estos cinco nombres para la persona de Cristo. Es una profecía que habla acá acerca del Señor Jesús. Luego dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esta profecía del capítulo 9 de Isaías está apuntando derechamente a la persona de Cristo. No hay dudas, pero acompáñame a Mateo capítulo 1 y vamos a encontrarnos acá con otro momento muy especial. Fíjate lo que dice acá el capítulo 1 versículo 21 y volvemos a hablar acerca del nombre. ¿Qué nombre recibió el Señor Jesús en su primera venida? Es lo que estamos considerando. Isaías lo llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Pero ahora mira lo que dice el ángel en cuanto a la persona del Señor Jesús cuando habla ahí con José. Dice José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer porque lo que es concebido en ella del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Muchas veces pensamos los padres qué nombre tendrá nuestro hijo. Es un tema bastante interesante, pero no es solamente para un hijo que es alguien que va a tener un nombre toda la vida y que es algo que para nosotros va a tener mucho significado porque ese nombre entregado va a marcar este hijo, esta persona por el resto de su vida. Pero así también lo pensamos cuando creamos una empresa, cuando descubrimos algún lugar y queremos nombrarlo de una manera especial o significativa. Un nombre marca, un nombre define y el ángel le dice a José, el nombre que darás a tu hijo será Jesús. Jesús significa, viene de la misma raíz que Josué, Yeshua significa salvador y ahí lo dice porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate el nombre que recibe la persona de Cristo, Jesús, el salvador. Y luego nos encontramos con el versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Tenemos que volver entonces a Isaías capítulo 7 versículo 14 y ahí vamos a entender. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús significa salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Y aquí deja muy en claro que la persona del Señor Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Muchos hablan cuál es el nombre de Dios y en un momento Dios se revela como el gran Yo Soy, Jehová, el que es por sí mismo. Yo soy el que soy. Pero luego acá el ángel muestra de que Dios, aquel que nos da la salvación y la persona del Hijo, es conocido como Jesús. Un nombre maravilloso que significa salvador. Y aquí llegamos entonces a Hechos capítulo 4 versículo 12, que es también una porción bastante, bastante conocida, pero que quiero leerla en esta hora para que podamos considerar lo maravilloso que estamos entendiendo acerca de la persona de Cristo. Nos hemos encontrado entonces con los nombres que recibe Cristo en Isaías, 600 años antes de que se produjera nacimiento. Luego en Mateo nos encontramos entonces con este nombre Jesús, pero luego se cumple la profecía Emanuel, Dios con nosotros, un hijo nos es dado. Y mira lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 12 cuando Pedro está explicando el Evangelio. Dice, versículo 11 y 12, entendamos el contexto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Te acuerdas? Ebeneser significa la roca de ayuda. Bueno, para muchos Jesús es nuestra roca de ayuda, pero muchos lo rechazan y es la roca en la cual ellos tropiezan. Y dice el versículo 11 terminando. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahí hablan los arquitectos, la piedra del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo puedes tú alcanzar salvación? Solamente por medio de la persona del Señor Jesús. Entonces, leamos nuevamente lo que dice acá. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí quiero que podamos avanzar de manera especial a Apocalipsis. Y nos vamos a encontrar con varias porciones ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y quiero que entendamos un poco aquí algunas ideas bien prácticas para que podamos considerarlas en este estudio. Acerca del nombre que recibió Cristo cuando vino la primera vez. Y entendemos, Él fue llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego el ángel dice, llamará su nombre Jesús. Y eso, ¿qué significa? Emanuel, Dios con nosotros. O como dijo ahí un predicador, Dios por nosotros. Me encanta esa definición. Pero ahora vamos a tener un poco el tema en cuanto a nosotros. El nombre es importante. Pero hubo un momento en que Jesús se quedó sin nombre. Oficialmente sin nombre. O técnicamente sin nombre. En Lucas capítulo 2. Pero antes de eso, quiero que entiendas que tú y yo no tendremos el mismo nombre para siempre. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que venciere recibirá una piedrecita blanca y hay un nombre nuevo. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, dice, el antiguo himno. Está tu nombre escrito en el libro de la vida. Pero no vas a tener el nombre que tienes ahora, pero no vas a tener el nombre que tienes ahora para siempre, si no recibirás un nombre nuevo. Pero quiero apuntar algo más práctico. Te han llamado el tonto, el bueno para nada, el porfiado, el inútil, el divorciado, la cualquiera, la despreciada, la tonta, la, no sé, el bueno para nada. Son nombres que nos dan en este mundo, en esta vida. Pero a Jesús eso no le importa. Y cuando Él te recibe, y aquí hablan los cristianos, Él te da un nombre nuevo. Y ahí está la promesa. Apocalipsis capítulo 2, 17. Tendrás un nombre nuevo. Ya tienes un nombre nuevo. Pero en ese día te será dado. Avancemos al capítulo 3 de Apocalipsis y mira lo que dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Vuelve a hablar del nombre. Pero dice, no borraré su nombre del libro de la vida y añade. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Imagínate que Cristo confiese tu nombre delante del Padre. ¡Qué majestuoso momento en que Cristo le diga a Dios, al Dios eterno de la gloria! ¡Hey! Ahí está y diga tu nombre. Pero avancemos un poco más adelante. Y fíjate lo que dice el versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Y esto quería llegar. Dios quiere darte su nombre a ti y a mí. Por eso nos llamamos cristianos. Y aquí hacemos un punto muy particular en cuanto a tomar el nombre de Dios en vano. Que sabemos que es un mandamiento. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahí en Éxodo. Pero quiero que puedas considerar un poco algo que nos enseña John Piper. Él dice, la idea de tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con no vaciar el nombre de Dios. No vaciar a Dios de su peso, de su gloria, de su majestad. Y agrega que usamos en vano su nombre cuando hablamos de Dios de una manera que disminuimos su valía. Disminuimos su valor. El nombre de Dios es valioso. La persona del Señor Jesús es valiosa, majestuosa, suplime, eterno, maravillosa, admirable. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo estás considerando el nombre de Dios? Mira, quiero que vayamos entonces a Lucas capítulo 2 para que entiendas esto que te estaba hablando. El momento en que Jesús se quedó sin nombre. Lucas 2.21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. Lo habíamos leído recién. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, ahí le pusieron por nombre Jesús. O sea, ahí está el tema. Cuando Jesús quedó sin nombre fue la primera semana de su vida. Los primeros ocho días en que Jesús técnicamente no tuvo nombre. Claro, sabía a los padres, pero oficialmente no tenían nombre puesto. Y eso me hizo pensar un poco en que cuando Jesús viene a este mundo, Él deja su gloria, deja muchas cosas e incluso asume el lapso de esa semana de quedarse técnicamente, oficialmente sin un nombre. ¿Cómo era llamado por José, por María, el niño, el bebé? No, nos dijo que se llamaba Jesús. Jesús, deja acostumbrarme porque usualmente nosotros les ponemos el nombre de nuestros familiares a nuestros hijos. ¿Te acuerdas el caso de Juan el Bautista cuando dijo que se llamara Juan? Era algo raro, era algo diferente, pero el ángel había dicho, se llamará su nombre Jesús. Jesús, Jesús deja todo por ti, deja todo por ti y por mí y se preocupa de tal manera de que podamos disfrutar una vida completamente nueva. Y eso es maravilloso. Entonces, quiero que me puedas acompañar ahí a que entiendas que el nombre de Jesús es suplime y es maravilloso. Mira lo que dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesús queda un momento sin nombre, una semana, pero ese nombre es puesto para la eternidad, el Salvador, para que en el nombre del Salvador se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahí quiero ir a Apocalipsis, capítulo 19, para que podamos entender este glorioso Salvador que tenemos. Vino humilde. La primera venida hablamos del verbo hecho carne y que recibe un nombre dado por el ángel. Ni siquiera María y José tuvieron que pensar en un nombre. El ángel les dice, pónganle Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese lapso que Él quedó sin nombre, bueno, Él lo que nos está diciendo es, yo no quiero que tú quedes sin nombre. Y muchos que en este mundo han sido desconocidos en el cielo, son conocidos por Dios. ¿Eres tú conocido? ¿Eres tú conocida por Dios? Esto es maravilloso cuando te das cuenta de que Dios te puede conocer y que te va a llamar por tu nombre. Lo vimos hace poco. Pero vamos a Apocalipsis 19, versículo 11 y nos vamos a dar cuenta de algo suplime acá. Cuando Cristo regrese, ¿con qué nombre será conocido? Mira lo que dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, fíjate el nombre, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Lo hemos conocido como Jesús, el Salvador, pero cuando Él regrese va a ser llamado fiel y verdadero. Pero no queda ahí. Mira el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Acuérdate de Isaías 9. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Y fíjate el nombre con el cual Él va a regresar. Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Es asombroso. Es asombroso. Hemos conocido a Cristo, no al niño Jesús, sino a Jesús, pero que va a regresar como el Rey de reyes y Señor de señores. Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. Sabes que ahí Dietrich Bonhoeffer comenta algo bien interesante acerca del hecho de recibir de parte de Dios algo tan asombroso como que Él nos dé un nombre nuevo, como que Él nos dé su gracia. Y esto no es una gracia barata con el tema de que Señor, dame todo lo que Tú me prometes, pero yo sigo manejando mi vida a mi manera y a me antojo. Cuando hablamos de esto, lo que Dios está proponiéndote y es lo que leímos en los versículos de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Entonces, Dios quiere darte un nombre nuevo. Él quiere escribir tu nombre nuevo en el libro de la vida. ¿Y qué significa eso? Despojarte de ti mismo. ¿Entiendes eso? Nuestros nombres nos dan mucha identidad. Pero cuando estamos en Cristo, asumimos que queremos llenarnos de Él para que Él crezca y yo mengüe, como dijo también Juan el Bautista. Entonces el desafío no es simplemente Señor, dame todas las bendiciones, pero déjame a mí hacer mi vida a mi manera y a me antojo. Dios no hace ese trato, ese canje. Dios no negocia de esa manera. Dios entregó todo en la cruz del Calvario. Todo el peso de la ira de Dios fue cargada sobre Cristo Jesús para que tú y yo no tuviéramos que ser castigados con ese castigo. La unión perfecta de la Trinidad fue fracturada en la cruz para que tú y yo pudiéramos alcanzar la perfecta salvación. Así que deja la fe barata. Y mira, dice acá, es la gracia que nos otorgamos a nosotros mismos. Es la gracia barata. Es el perdón sin requerir arrepentimiento. La absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin disipulado. Seguir a Cristo implica volvernos a Él. Y eso tiene un costo alto. Cristo, pero también tiene un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y Jesús quiere darnos su nombre. Y por eso es maravilloso poder decir que somos cristianos. Que yo ahora soy de Cristo y que Cristo es mío. Y quiero hacer una pregunta al concluir. ¿Cómo llamarás tú a Cristo? ¿Le llamarás tú salvador? ¿O le llamarás el maestro bueno, el gran hombre de antaño, el maravilloso redentor de los evangelios? Yo, por su gracia, le puedo llamar mi amado salvador. Mi amado salvador. Mira lo que dice aquí en Primera de Juan. Primera de Juan 4.2 Jesús vino para ser tu salvador. ¿Cómo le llamarás? Y la pregunta que quiero que en tu corazón permanezca es ¿Cómo te llamará Jesús a ti? Porque lo leímos ahí en Apocalipsis que Él le dirá al Padre el nuevo nombre que tendrán aquellos que confíen en Él. ¿Cómo serás llamado tú por Cristo? Pero eso no se responde si no respondes la primera pregunta que te hice. ¿Cómo llamarás tú hoy a Cristo? ¿Le llamarás tu salvador? ¿O seguirás llamándole con un nombre ajeno? No tomes el nombre de Dios en vano. Acércate a este Dios de gracia. A este Dios que vino. A este Dios que le da sentido a esto que estamos celebrando y que llamamos la Navidad. Bendita Navidad cuando el verbo fue hecho carne. Que Dios te bendiga y que tu vida pueda seguir adelante en los planes que Dios tiene para ti. Señor ayúdanos a vivir para ti. Y que el costo del discipulado sea el costo que tú quieres que podamos enfrentar día a día. En tu nombre Jesús lo pedimos. En el precioso nombre que toda rodilla se doblará. En tu nombre Jesús. Amén. 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 Amén.